El día de hoy en la casa de los famosos Mario le dice a Karime que cuánto la quiere la producción porque básicamente la producción terminó barriendo por ella y bueno menciona lo que es Karime mi papá es muy duro conmigo me puso tres veces a barrer el día de ayer en 15 de septiembre y Mayito que nada más moviste la harina de un lado a otro y menciona Agustín estaba igual todo y ahora no pero si barrió pero Mario sí pero solamente la harina la pasó para otro lado y ya y bueno menciona lo que es Karime que ya tiene un pacto con la limpieza y que ayer le dijo Karime a Mario te ayudo a lavar los trastes y el qué y me dice sí pero me mandas a barrer y bueno se empieza a reír Karime porque como lo menciona Mayito solamente movió la harina de un lugar a otro y sí de hecho incluso la producción remarcó dónde estaba la harina mientras tanto lo que es Karime menciona que es muy duro Mayito quien pone a barrer a alguien el 15 de septiembre ni siquiera porque estaban celebrando y menciona pero tú te agarraste si me aventaste sus grupos con todos los demás cuando yo ya estaba adentro yo no quería jugar yo no me quería ensuciar y menciona a Brigitte que pues simplemente es un día y no pasa nada se lava y ya pero Mayito sabe muy bien que como ellos no lavan y no es su ropa pues por eso le molestó bueno vamos a saber qué va a pasar el día de hoy con la prueba semanal pero bueno ya los famosos están diciendo que va a ser un día de hueva porque no pueden salir por el tema de que están haciendo el tema de la prueba para salvación y quizás es un gran escenario como el de los trenes el de los regalos o algo por el estilo pero así la jefa les dijo a los famosos que todas sus actividades el día de hoy iban a ser adentro además de esto Karime quiere las pesas las pesas para hacer ejercicio dentro de la casa de mi parte sería todo recuerda suscribirte en el próximo vídeo